Hola, soy Gloria Ramos, matrón de CESFAN San Vicente y encargada del Comité de Lactancia. Hoy quería conversarles sobre la lactancia materna como factor protector de infecciones respiratorias en niños y recién nacidos. La llegada del invierno, junto con las bajas temperaturas, favorece el aumento en la circulación de virus que pueden generar infecciones respiratorias, las que van desde cuadros leves a más graves. La lactancia materna, exclusiva o complementaria, nos entrega una protección frente a estas infecciones, ya que entrega una mejor nutrición, un mejor desarrollo del sistema inmunológico en los niños y recién nacidos y además un correcto desarrollo de la musculatura facial y la capacidad pulmonar de los niños y recién nacidos. La leche materna, al ser un fluido vivo, se adapta a las necesidades de cada recién nacido, cambiando su composición y aumentando la entrega de anticuerpos o defensas de una madre a su hijo según sus necesidades, lo que nos lleva a tener un menor riesgo de contraer alguna de estas infecciones y de que si el cuadro se presenta, tenga una menor duración y un menor riesgo de requerir hospitalización por gravedad. Por último, importante recalcar que la lactancia materna siempre tiene que ser complementaria a las medidas estándar de prevención, ya sea lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel, uso de mascarilla, el evitar acudir a lugares muy concurridos, el ventilar los lugares cerrados, nuestra casa y, importante también, si tenemos recién nacidos en nuestro hogar, evitar el recibir visitas de personas que presenten alguna sintomatología de alguna infección respiratoria.